Hola, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos. Buenos días. Empieza ya la actividad y estamos justamente frente a los primeros resultados de los mexicanos. Estaremos analizando cada uno de sus desempeños, tomando en cuenta el contexto. Hay mucha gente que llega a los Juegos Olímpicos sin tener ningún conocimiento ni de las disciplinas, ni de los atletas, ni de sus marcas y eso sí con una actitud muy exigente. Hay que hacer el desglose uno a uno. Ceremonia de inauguración. Pues esto es como los colores, la verdad, o sea, no hay que meterse en discusión de si me gustó o no me gustó, que cada quien se extienda en lo que observó. Las comparaciones son inevitables, para mí necesarias. Hay gente que dice que Londres fue mejor, que Atenas. Esta fue genuina, original, muy francesa. Sabíamos que iba a ser algo muy particular. A mí, como esas misas de boda, ¿no? Cuando termina la gente dice, estuvo muy bonita, pero estuvo muy larga, ¿no? Si en algo se excedieron fue en la extensión. Sí me parece que cuatro horas son muy, muy extensas para cualquiera, pero entiendo la complejidad y lo que más voy a destacar es que se atrevieron a hacer algo diferente. La inauguración imposible se realizó. Seis kilómetros de extensión sobre el río Sena. Desfilaron casi seis mil atletas. Imaginen la coordinación para que una embarcación se mueva a cierta velocidad, para que el director de cámaras con más de 150 cámaras pudiera tener una secuencia lógica sobre cada uno de los países. Se perdieron algunas cosas que normalmente se dan en los estadios, que puedas percibir perfectamente la vestimenta de los atletas, que es un tema siempre que se comenta. Pero bueno, había que hacer algo diferente, así son los franceses, y lo lograron. La lluvia, otro tema, coordinar eso bajo la lluvia. De hecho, se vieron grandes huecos en la tribuna, porque la gente simplemente no quería mojarse, independientemente de que había cierto temor. Lo más relevante es que la organización resuelve en términos de seguridad. Saldo blanco, no pasó nada. Era una ceremonia amenazada. Después entremos a los detalles. Acá, ¿a quién le gustó? Pues un capítulo particular. A mí me gusta mucho cuando está María Antonieta guillotinada con el death metal. Me parece un momento muy icónico. Y después hay quien se queda con los minions, salvando a la Yoconda. Por supuesto, el colofón tiene que ver con Céline Dion, ya recuperada figura mundial. Después de sus problemas de salud, aparece interpretando a Edith Piaf, que es la voz francesa más reconocida de todos los tiempos. Ese momento me parece que es muy especial. Y luego, todo lo que tratan de simbolizar, ¿no? Todos los rituales, todos los reflejos, todos los símbolos, ¿no? Estamos hablando de que se agrega la sororidad, que es el empoderamiento de las mujeres. Y aparece, evidentemente, Juana de Arco sobre este caballo metálico cruzando el río Sena. Imagen impactante. Juana de Arco, la mujer que recuperó Normandía para los franceses después de la guerra de los 100 años, que es todo un símbolo, no solamente para Europa, para el mundo, de la reivindicación, la emancipación del poder de las mujeres. Y todas las esculturas que están a lo largo del Sena son hombres. Y bueno, a través de la televisión aparecen todas las mujeres que contribuyeron para el progreso de Europa y específicamente de Francia. Entonces, al tema de igualdad, libertad, etcétera, se agrega sororidad. Y también una ceremonia que pone el acento en la inclusión. Aquí se respeta, que piensas, que sientes, la preferencia sexual. Hay gente que cree que fue una exageración, pero bueno, vimos drag queens, vimos evidentemente mucha gente homosexual. Y estas cosas a veces llaman la atención, pero en Europa es algo mucho más normal, ¿no? En Latinoamérica tenemos todavía estos prejuicios. Y cuando digo normal, es porque así tiene que ser. Tenemos que cambiar el chip. Mucha gente escandalizada por el tema de la representación de la última cena. La verdad es que se ha hecho en muchos tonos y con muchos personajes. Es un tema polémico, un tema controvertido en el que no me pienso meter. Después, el asunto de todos somos uno, ¿no? Bueno, típico lo de John Lennon con Imagine, que es algo que se repite ceremonia tras ceremonia. Aparece lo de We Are The Champions, The Queen de la Champions, como que ya es un hábito en los Juegos Olímpicos. El incluir a Rafa Nadal, ¿no? Es una Francia multicultural que ha tenido muchos problemas con la migración, relación odio y amor con Marruecos, con Argelia. Y por eso aparece Rafael Nadal, el rey de Roland Garros, como para decir, aquí todos somos uno, no importa la nacionalidad. También muy simbólico lo de Zidane, muy a propósito de la figura que fue, pero también con sus antepasados argelinos. Bueno, pues hay un momento de reivindicación después de lo que pasó con Argelia, que en pleno, digamos, momento de la ceremonia inaugural, los argelinos lanzan flores al Sena. Esto no se vio en la televisión. En memoria de aquella matanza de 1961, que fue motivo de disculpas públicas en el 2021 del gobierno francés sobre aquellos argelinos que fueron asesinados y lanzados al río. Entonces, este tema de incluir a Zidane, digo, independientemente de la gran figura futbolística que fue, pues tiene toda una serie de connotaciones. Después aparece también Adia Comanech, aparece Carlouis, en fin, Serena, la constelación de estrellas más importante que ha pasado por el olimpismo, pero también por París a nivel del tenis. Me gusta lo de Lady Gaga, después hay cantantes muy regionales, esta chica de Mali que generó también todo tipo de críticas, sobre todo porque fue como un capricho de Macron y bueno, lo que se le señala de parte de la prensa francesa es que no pronunció bien el francés, que no se le entendía, pero bueno, es todo un fenómeno. Incluyen el hip hop, incluyen death metal, incluyen después un segmento infantil, en fin, todo un mosaico. A mí me pareció larga la ceremonia, con picos muy interesantes, como cuando van con este relevo anónimo brincando por los techos de París. Claro, hay una producción que ya está pregrabada y que van combinando con lo que está pasando en vivo. Lástima por el momento mexicano, una cosa muy especial que cuando aparece México, tanto en las pantallas de Claro como de Televisa, pues alguien, parte de la producción lanza un chorro de agua y entonces pues como son pocos segundos en la secuencia porque tienes que ir a la siguiente nación y en la de México también iba, me parece que Mónaco y otro país, pues alcanzamos a ver muy poquito a los mexicanos, más bien no se vieron, pero nos dicen los que estuvieron ahí presentes en los puentes del Sena, que fueron muy aplaudidos, es un país querido, es un país respetado, los franceses admiran nuestra cultura muchísimo y bueno, pues los que dicen que estuvieron ahí nos aseguran que fue una ovación muy especial, muy cariñosa, muy cálida para la delegación mexicana, pero en la televisión pues hoy somos blanco de memes, ¿no? Porque no se vio mucho de la delegación mexicana. En fin, ¿qué más les puedo recuperar? El tema de juegos autosustentables, ¿no? Este mensaje estuvo allí, se mencionó pocas veces al varón Pierre de Coubertin, hubiera sido algo esperado el que de pronto hubiera sido una ceremonia cargada de alusiones al padre de los Juegos Olímpicos, pero aquí no lo quieren mucho, en realidad se le acusa de misógino, de machista, entonces pues se le incluyó, pero de manera muy marginal, a diferencia de la imagen que tiene Pierre de Coubertin para todos, para el resto del mundo, ¿no? Que es algo como muy muy respetado, ¿no? El padre, los Juegos Olímpicos, etcétera, etcétera. El encendido del pebetero, me parece que tiene su momento especial, porque además es un globo aerostático, que esto de elevar objetos con el calor, pues es un invento francés, entonces había que perfilar un poco este asunto local. Me parece una ceremonia que combina este orgullo francés, son muy ellos, ¿no? La ceremonia imposible que se volvió posible, pero también se dan cuenta que hay que meter estos elementos de apertura, de inclusión, de no discriminación, de respeto en momentos de convulsión mundial por tantos enfrentamientos geopolíticos, ¿no? Muchos aplausos para Palestina, lo de Israel no se alcanza a percibir de la transmisión, pero pues ojalá que el público que está aquí entienda que esos atletas de Israel o de Palestina, pues en realidad no tienen por qué cargar con el peso político de las relaciones que establecen los políticos, ¿no? Que se les respete, que se les aplauda. Una ovación especial para el equipo de refugiados, que esto siempre hay que destacar, los 100 millones de personas están desplazadas en este momento en el mundo, nadie quiere salir de su país y menos por culpa de la violencia, la discriminación, por razones de haber perdido familia, por no tener trabajo, por padecer hambre y bueno, pues ahí están estos que realmente serán celebridades en estos Juegos Olímpicos. No hubo muchas tomas sobre los políticos, sobre los primeros ministros, los jefes de Estado, no se vio la señora Biden, fueron muy cuidadosos en no cargar, digamos, el asunto de las imágenes sobre los políticos. Los discursos, como siempre, largos, el presidente del comité organizador y el presidente del comité olímpico internacional, entiendo que son necesarias todas estas palabras de agradecimiento, etcétera, pero se vuelve muy aburrido, francamente, esa parte. ¿Qué más? Estuvo Phelps, también presente, no quiero dejar a nadie fuera de las consideraciones. Lebrón, me parece que es muy significativo que el atleta más rico, más millonario entre todos los que estuvieron aquí, hubiera querido participar como abanderado en el bote de Estados Unidos, bueno, que más bien era un trasatlántico. Lebrón, con todo su dinero, podía haber estado en el hotel a 30 kilómetros, en su suite, porque no esté en la villa, como si lo está Alcaraz, y haber dicho, no, esto no es para mí, pero él quiso estar ahí, y eso inspira, porque aquí todos son iguales, el centro de esto son los atletas, son los héroes de esta película y a los que hay que seguir con detenimiento. Y, por supuesto, a los mexicanos, toda la consideración, este es un país en donde el deporte no es prioridad. Si fuéramos a Alemania y llegas como campeón del mundo y te vas al cuarto lugar, ahí sí hay parámetros para criticarlos con todo. Aquí hay que ver si mejoran la marca nacional, su propio récord, si es primera participación mexicana en una disciplina, y claro, hay niveles, ¿no? Los clavaístas tienen ya una responsabilidad, la gente de tiro con arco también, pero todos están presionando Ale Valencia, ¿no? Y un tiro simplemente porque no controlaste la respiración puede ser la diferencia entre el bronce y el cuarto lugar, que sería también magnífico. Todo mundo está diciendo, no, pero ¿cómo? Si ya fue medallista, ¿lo tiene que lograr? Pues sí, supuestamente tiene esa capacidad, pero nada está escrito y mucho menos en el deporte. ¿Qué más? ¿Qué más? A ver, no quiero que después que lean este, o que vean este cambio y fuera, digan, pero te faltó esto, ¿cómo no registraste esto? Muy bonita también la visita a Louvre. Claro, París vale la pena por sí mismo, ¿no? Cada esquina es simplemente de un valor tremendo culturalmente, de una belleza especial. Entonces, como por ahí dicen, ¿no? París bien vale una misa, que lo dijo Enrique de Borbón, cuando con tal de ser rey, pues se incluyó en el catolicismo, ¿no? Entonces, si los franceses, que son súper orgullosos, porque a lo mejor esta es para la gran mayoría de la humanidad, la ciudad más bonita del mundo. Entonces, si ya la tienes y utilizas el Sena y te cae la noche y tienes la Torre Eiffel y tienes luz y tienes tecnología y tienes que contar la historia de Francia, porque se cuenta la historia también de alguna manera, y le agregas elementos internacionales, pues el resultado es una ceremonia que no dejó de ser atractiva, polémica, intensa, desde luego muy extensa. Y creo que también lo hicieron para crear esta división de opiniones, porque yo leo que hay mucha gente que la cuestionó, hay mucha gente a la que no le gustó, la que simplemente la califica como abominable, me parece exagerado eso, pero yo respeto a los que piensen cualquier cosa de cualquier tema. A mí me gustó, se me hizo larga, con momentos altos, momentos bajos, pero muy original, muy distinta, y ahí evidentemente se nota el sello francés, ¿no? La creatividad fue muy particular, los elementos para elegir una descripción y representar muchos símbolos también es muy, muy particular. Entonces, pues bueno, que cada quien se quede con la parte que más le gustó, pero no pasó de ser percibida. Y cuando estemos en Los Ángeles, dentro de cuatro años, se estará hablando de la ceremonia de inauguración de los Juegos Olímpicos de París. Lo más importante, no hubo violencia, lo más importante es que París lució y que, pues hoy los Juegos han empezado y han empezado en paz y con tranquilidad. Ahora, a escena, los atletas más importantes del mundo. Con todo lo que significa su esfuerzo, la disciplina, normalmente los atletas son personas con muy buena calidad moral, con valores, porque para llegar a la excelencia no puedes estar en cosas perturbadoras, ni cosas que te lleven al ocio, ni a malos hábitos, a vicios, etc. Normalmente un atleta es una gente concentrada, una gente dedicada, una gente que entiende el valor del esfuerzo. Bueno, los dejo, cambio y fuera, espero no haberme extendido mucho. ¿Qué más? ¿Qué más van a decir? Es que no mencionaste esto, aquello, pero bueno, creo que por ahí más o menos le dimos a los temas que más nos llamaron la atención. Cambio y fuera.